Día 11, primavera. Desaparecida, he perdido mi hecha preferida. Si la encuentras, por favor, devuélvemela lo antes posible. Me cuesta mucho trabajar sin ella. Ofrezco 150. Ah, vale. La de Robin, sé dónde está. Lo recuerdo. Pues eso. Día 11 de primavera, año 1. El día... El día 9 no lo... Voy a... El día 9 no lo voy a publicar. Porque un día normal no pasó nada. Se pera de Ingloria. Esto no lo puedo quitar. No sé por qué. No sé. Y el día de ayer, o sea, el día 10. Fui un poco a las minas. Porque necesitaba menos de cobre y eso. Pero solo llegué al nivel 3. Porque no fui con mucha energía. Y así de destacable, subí el nivel, la habilidad con el hacha a más uno. Y puedo aplicar la residera esta. Lo que va en los árboles y te da jarabe de no sé qué y no sé cuántas cosas que van a hacer falta en el centro cívico. Pues también he podido hacer el horno. Bueno, a pesar de conseguir unas cuantitas menas y tal, tampoco fue para tirar cohetes. Y voy a mirar esto porque estoy rayadísima pensando que lo no leí. A ver, el tiempo. Díermo, soy soleado, me pitoniza. Algo molesto hoy. Pues nada, no vamos hoy a vivir de la tierra. Sí, el truco. Problemas con los cuervos, parece que necesitas un espantapájaros. Colocar un espantapájaros en tu granja, mantienes alejados los cuervos hasta una distancia considerable. Nunca vi cuervos. Por lo menos, ¿será que me hice las espantapájaros pronto? Y nunca vi que atacasen mi cultivo. Vamos a... A ver si vamos a por el hacha, pero... Ah, huele mal. ¿Por qué está cerrada con llave? Quiero explorar la cloaca. Creo que Gunter tiene la llave. Gunter, Gunter. El profesor Gunter, el que lleva el museo, ¿por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. Pues sí. ¡Ah! ¡Socorrito! ¡Se ha movido algo ahí dentro! Voy yo. No tengo miedo. ¡Ah! Pues sí, tengo miedo. Pues mira, por fin ha pasado bien interesante. ¿Por qué digo? Lo mismo, este es otro día sin pela ni gloria. Ay, esto. Vamos a cogerlo que si no se me olvida. Así en el inventario se ve que pesqué. Solo pesqué ese P. Porque odio pescar, se me da fatal. Y bueno, tengo que probar si está en el centro cívico. ¡Uy! La cebolleta. Cebolleta, cebolleta. Y el hacha que está ahí. Seguro que Robin se alegra de recuperar su hecha perdida. Sí. Hay que ser amigos de la suegri. Cuando está en silencio, de menos la música. Está muy chula. Vamos a ver a Rasmudius. A ver qué nos cuenta. Para ser unos coleguitas. Rasmudius. Hola. Hay muchos misterios a nuestro alrededor. Debes ser paciente si quieres descubrirlo. Vale. Y ya no me dice más nada. Porque esto va así. Una frase por día. Con la mayoría de la gente. Hola, niña. Otra vez. Se supone que no tengo que hablar con desconocido. O sea, te he protegido de la cloaca, ¿vale? Tonta. Hola, Marni. Hola, ¿necesitas algo? Voy a ir añadiendo diferentes tipos de animales al catálogo. Aunque primero tendré que asegurarme de que hay demanda. Así que tendrás que demostrar tu habilidad con los animales. Sigue tratándolo con respeto y ocurrirán cosas buenas. Bueno, no tengo ningún animal, o sea, el gato nada más, pero creo que no depende de ella. Ya le da igual lo que haga con el gato. Aunque creo que pasa nada. No pierdes el gato nunca. Se queda contigo para siempre. A ver. Vale, ahí se está en el cuarto. No puedo entrar. Vale. Eh, Emily. Espero que trabajes de forma sostenible. El ecosistema del Valle es frágil. Que, como lo sé, tengo una intuición muy potente. Ven y... No te vayas. Somos afortunados por tener biblioteca en un pueblo tan pequeño. Si te pierdes en los libros, es fácil olvidarse de la realidad de tu vida. A lo mejor por eso me gusta tanto leer. Lo siento, me he dejado llevar. No pasa nada. Playita. Vamos a echar un vistacillo. A ver si hay gusanitos y corales. No. No. A ver si hay gusanitos y corales. A ver si hay gusanitos y corales. ¿Solo hay uno? ¡Oh, tía! Que recojo tantas cosas que dejo esto seco. Nada, nada, nada. Tadadam, tim. Tadadam, tadadam, tadam, 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 tadam. Tadadam, tadam, tadam, tadam. Tadadam, tadam, tadam, tadam. Tadam, tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam, tadam. Tadam, tadam. Hola, Clint. Sí, que tengo una de la mina. Toma. Ah, una cosa nueva. Bava petrificada. A ver que me cuentas. El negocio valiente últimamente. Deberías mejorar tus herramientas. Me vendría bien el dinero. Pues no sé. A mí también me viene bien el dinero. Pero... Que tengo cositas que hacer. Voy a dejar esto aquí. Antes de irnos. Lala, lala, lala. Gunther. Toma. Me tomo unas cuantas cosas. Esas dos cosas. O sí, en la mina. Aquí mismo. Esto. Ahí. Uy. Compensa. Bien. ¿Qué me vas a dar, Gunther? Semillas de coliflor. Guay. Genial. Nueve. Vale. Pues hay que plantarlas antes de irnos a dormir. Pues hay que plantarlas antes de irnos a dormir. O a lo mejor solo tengo hambre. O a lo mejor solo tengo hambre. Pulling. Titi. 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 Hola, George. Ahora no puedo hablar, muchacho. Pone mi programa preferido. Pero la tele está ahí. Bueno. Y a lo mejor de radio. ¿Quién sabe? Hola, Lewis. El saludo se anima bastante para la noche. A veces echamos monedas en el tocadiscos. Jeje. Me gusta pasarme una vez a la semana o así para ver cómo va todo. No hay nada colgado. No, pero no quería ver eso. Quería ver el calendario. Para ver cuándo es la fiesta de primavera. ¿Qué no? Está Lewis. No puedo, joder. ¿No te vale esto? Jeje. 10.000. Anda que no queda nada para poder conseguir esto. Jeje. Jeje. Estamos flipados. Hola, Pierre. Te compraré encantado tus productos. Por un precio justo. Sí, sí. Vamos a pasar por Centro Cívico. Que tengo algunas cosas que dejar. Bueno. Tengo que ver si este pez puedo dejarlo. Si puedo. Toma, pez. Voy a otro lado. Fin. No, no. Pa'ca. Pa'ca. Esté. Te voy a tenerlo para gires. Es su 재väter. Te voy ailar la yena. ...аниgarles que son iguales. Hola Robin, mira lo que tengo. He encontrado mi hacha, que alivio. Casi me corto un dedo del pie el otro día con mi hacha de repuesto. Gracias. El pozo. Puede ser, no, tampoco ha dado lo importante. Pero tenemos aquel laguito. Pero voy a apuntarlo, pasarlo. Para tenerlo todo, más que otra cosa. Y esto es muy importante. Esto hay que tenerlo antes del corral. Voy a apuntarlo también. 100 g, 100 de pie, 10 de arcilla. Por eso he guardado la arcilla, porque me acordaba de que sin falta pal. Y 5 lingotes de cobre. Vale. No, no, no. No, no, no. Nadie en la cocina. No, 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 no. No, no, no. Ya estás aquí en tu cuarto. Mirándola a nada. A ver. Linus. 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 ¿Necesitas algo? No. En verdad no. Pero te voy a dar una cosa. A ver si te gusta. Si no te gusta, pues no. Uy, no. Esto no. Y tampoco te quiero dar la de más calidad. La de las estrellitas, no. Las normales. ¿Te gustará esto? Es un regalo genial. Gracias. Ah, pues sí. Solo se pueden dar dos regalos por semana, vale. Ya el domingo, creo que era, se renovaba. Eh, pues ya. Demetrius. ¿Qué tal va el negocio de reglas? Es temporada de chirivías, ¿no? Pues sí. Debe ser muy relajado trabajar. Bueno. Se va. Se va. Se va. Eh, míralo ahí. Está en la cocina. Viene de la cocina. Hola. ¿Querías algo? Ay. Poco a poco, poco a poco. Eh, que se paciente. Hola, Maru. Espero pasar mucho tiempo con el telescopio este verano. La verdad que ese era tu rollo. Vamos a la granja que te voy a plantar coliflores. Coliflowers. Hola, Malek. Que no te he dicho nada. A ver. No me salió el corazoncito. A ver. Nueve huecos. Dos. Tengo uno ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya oscurece, ya oscurece, y quiero entrar en casa. Vamos, 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 vamos. Es que no sé cómo quitar eso, no me acuerdo cómo era. Sí.